Un, tan, tan, tan Esto ya tiene que estar... ¡Muy buenas, gente! ¡Buah! ¡Cuánto tiempo! ¡Meow! Sí, sí ¿A quién le hablas? No sé, la introducción, pero como estoy reventada Me flipo yo sola Yo creo que voy a grabar Con el vídeo ¿Te estás tocando? No, estaba vibrando con el... con mi avión Peor todavía, con un vibrador Con el Ki 10, menudo vibrador Anda, mira Y tengo visitas para abrir ¿Visitas para abrir? Pero... ¿Eh? ¿Abastecimientos especiales? Misión... no, salida... ¿Qué es esto? Esto, grabando Calidad de grabación Ah, partes... A ver... Vale, este es el motor... Vale, pues esto... ¡Ah! ¿Eh? ¿Por qué no puedo? Ah, que cuesta 8 Vete a tomar por culo Pues nada No abro nada Eh, pues vamos a darle A ver, espera, espera Que estoy... voy a grabar Va A ver Corre, corre, corre Voy a hacer una prueba Dice Abel, tenza La calidad sin pérdidas genera tamaños de archivos muy grandes La calidad sin pérdidas puede utilizar más de 7 gigas de espacio de disco por minuto Nada, nada ¿7 gigas por minuto? Que no, que no 7 gigas por minuto no Como mucho... Yo he tenido vídeos de 2 horas y 3 horas de 30 gigas Que no, que no Vamos a hacer 7 gigas por minuto Bueno, si sos 4K Bueno, ya miraré a ver como... Ya miraré Voy a grabar de momento con el... Con el NVIDIA 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 Me tienen de usar este programa Grabación Configuración Calidad 1080 Mira, puedo grabar a 4K, ¿qué dices? Eh, se me ha rayado el ordenador No ¿Qué está pasando, güey? A lo mejor es porque no se está entrando en batalla Voy a dejarlo en 1080, voy a dejarlo en 1080 60 frames por segundo No te flipes, oye, 4K Venga, coño A ver, chiquita A grabar 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 Iniciar Grabando Perfecto Vale, pues nada, vamos a ver... Vamos con nuestro caza polivalente De nivel 2, ya lo tengo Buah, qué picao Y... Bueno, 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 bueno... Después en un mapa, vamos a ver... Punto de salida... Vale, yo creo que deberíamos ir... Bueno, son todos de lo mismo Me he fijado Como todos de lo mismo No te explicas Eh, las bases, a ver... Las bases, sí, bueno... Son... No, no, uno es aeródromo, otro es acuartelamiento, otro es bla bla bla... ¿Dónde estás, hermano? Te veo, te veo... Uy, pues parece que me va fluido Vale, te veo, te veo, te veo... Oye, me va súper bien grabando a 1080 y 60 frames... A los blancos, acuérdate... Voy al de la cola... Vamos, muere, 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 muere... Ay, mierda... Bien, 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 bien... Mira, mierda, nos están dando, nos están dando... Sí, 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 es la artillería, es la artillería... Voy a intentar quitarme de aquí porque vaya tela... Uff... Eh, intenta combinar lo del acelerador... El impulsor, que diga... Buah, te la has tragado... Te la has tragado... Y de frente... Uff... Bien, 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 bien... Vale, este es nuestro... A la siguiente, a la siguiente... A la que está desocupada... No, joder... Y vamos a cargarnos a estos hijos de puta... Cuidado, que aquí hay bastante... Sí, sí, por eso... Pero están... Están de los nuestros... Bueno, veo uno, hombre... Ahí... Yo creo que es mala idea... Vale, vale, pues vamos a donde íbamos... Vamos a donde íbamos... Sí... Veneme, veneme... Te veo, hermano... Hay bastante peñacente... Cuidado, cuidado, cuidado... Vale, vale, vale... Sube, 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 sube... Pfff... Me cago en la puta artillería... No... Vale... Vámonos... Se va a cagar... Vale, vale, vale... Viene para acá, viene para acá... Mira, se van... Están descuidos... O sea, traen un granquilo por aquí... Vamos a ver... Alcimiento en dos metros... Ahora... Vale, perfecto... Me follan, eh... Me follan... Hay muchos, eh... Hola... Hola... Hola, hermano... Hola... Ahí estamos... No, 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 no... Mierda... Te he perdido, hermano... No sé dónde estás... Mierda... Estoy en cola de uno... Sí, por cierto... No sé si tengo el micrófono activado... Madre, nada... Tengo el micrófono activado... ¿No? No... Vale, vale, vale... Vale, ahora sí que lo tengo activado... Vale, ya está... Ya está... Vale, tenemos que ir para allá... No, tío... Me follan, me follan... No, primero y segundo, eh... ¿Me cagas mucho? Acabamos de empezar... Pero vamos de puta madre... O sea que... Pero me van a follar, me follan... Vale, vale, vale... ¡Me quedo en Dios! Me han reventado... Si quieres... Sí... Nada, siete minutos y... Y terminamos... Hombre, lo... Lo... Siete minutos... Da tiempo a... Liarse uno... Muere, muere... Muere, muere, muere... Muere, muere... Muere, muere... Muertos... Este también muere... Este también muere... Este también muere... Uff, como a punto de ir bien... Como a punto de ir bien... ¡Eh, eh, eh! Que me están infando... ¿Juegas con ratón y teclado? Sí... ¿Es fácil? Uff... Por cuestión de acostumbrarse... ¿Cómo, cómo? ¿Que se puede jugar con mando? ¿Sabes qué pasa? Que... Sí, claro... Imagino que se te juega con mando... Pero vamos... Es que he jugado al Nomad's Sky... Mucho... Con el teclado de ratón... Y a Nomad's Sky con el avión... También más por ahí... Sendo naves y tal... Directo, pero la práctica... Pero vamos... No sé... Igual es cuestión de por la del mando... A ver... ¡Eh! No te lo esperaba... ¿Que tiene de aviones están ahí? Yo el... Uff... El K10... Japonés... Como no... Yo soy tan original... Yo soy tan original... En contra APG... Mejorado H&M... Gilipollas... A ver... Oye... Vamos ganando, eh... Mira, mira... Hombre, claro... El K10... ¿Tienes tú? Sí... Yo tengo... Yo tengo aquí... ¿Y aquí qué pasa? ¿Que la Peña juega con mando? ¿O qué? ¡Ah! Por eso es un tan manco... Yo tengo aquí... ¿Y aquí qué pasa? He leído que... Se ha jugado mejor con Magen... Pues... Ah, lo pruebo... Pues yo creo que manquean mucho... Si es que juegan con Magen 2... ¿Por qué llevo? Llevamos 3000 puntos... ¡Sumas, Zony! Claro... ¿Qué esperabas? No, nada... No... Oye, oye... Me estoy lanzando yo aquí como... Vamos... Al avión que flipas... ¡Uh! ¡Qué pasada! Y siempre quedamos primeros y segundos, eh... ¡SIEMPRE! De todas las partidas que hemos jugado... Primeros y segundos las tenemos... ¡Pero de nuestro tipo, eh! Sí, pero anoche perdimos mogollón, eh... Y eso que nos lo curramos... Sí, pero hemos partidas, pero... ¡No, no, 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 no! Cuatro mil puntados, eh... Cuatro mil puntados, eh... Cuatro mil puntados, eh... Yo es que estoy aquí en esta... Base... Que estoy yo sola... Y están todos los putos enemigos aquí... No venís... Cabrones... Vale, ya no tenemos refuerzos, eh... Ya no podemos resucitar... Vale... Me estoy yendo un poco a mi gota, eh... ¿Cómo consigue...? Ah, vale... ¿Tú has jugado mucho? Yo no... O sea, es que lo suyo es ir haciendo partidas... Para meterle mejoras al avión, ¿sabes? Sí, está viendo cómo desbloquear aviones ahora mismo... Eso, eso... Hostia... Me he chocado con un avión... Sí, sí... Es que hay... Daño por choque... No hay fuego amigo, creo... Ah, no, 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 no... Que tiene un tío detrás disparando hacia atrás... Ah, claro... Porque será un avión de estos de con dos pilotos... ¿Qué estás comenzando? Sí, sí, mi amor... Hostia, qué guapo... Los tenemos ahí ya... A lo mejor mi avión no puede tener un tío detrás... Claro, no... Eso será otro tipo de avión... Se tiene que haber fijado el nombre... ¿Qué te piensas? ¿Qué me vas a dar, imbécil? Qué putada porque íbamos a ganar y todo, joder... No, no, sí íbamos a ganar, hermano... Son nuestras las cuatro bases... Si te he muerto, joder... Si me hagan así... Voy segundo... Con 4600 puntos... Es que claro... Me ha mostrado yo que... Yo digo... No sé, me habré chocado contra él a lo mejor... Y al chocarme... Me ha matado... No, no, no... Es que me ha matado un tío que estaba disparando... Hacia atrás... No lo sé, no lo sé, no lo sé... He tan cantao... ¿Con el NVIDIA... ¿Cómo se puede saber... El punto que llevo grabando? Con el NVIDIA no lo sé tío... No sale en pantalla nada... No, no sale interfaz... A ver, disfrutemos... Hub... Contrador de FPS... Espectadores... Comentarios... Indicador de estado... ¿Te llamas Águila? Eh... Águila 2K2 Águila 2K2... Vale... Pues mira... Lo que voy a hacer... Es que... Me voy a poner... El móvil... Voy a cortar el vídeo... En verdad... Y voy a empezar nuevamente... También... Y así... Mira a ver el tiempo exacto... Y voy a grabar un vídeo... Por ejemplo... De 45 minutos... Con este... Y luego otro de 45 minutos... Con el otro... A ver qué tal... Cuál es la diferencia... El rendimiento y tal... A ver... Relaciones... Eh... Configuraciones... No... Debe tener igualdad... Vale... Eh... ¿Por qué se me queda apertado? 8000 puntos... Buah... Vale... Con este que tengo... No... No puede haber un tío detrás... Vale... Yo quiero uno que pueda haber un tío detrás... No me jodas... Hostia... Que guapo es eso... Me tenía mucho detrás... De verdad... Águila con acento en la A... O tal cual... No, no... A ver... La 2K2... Y la K... Minúscula... Si... Solo la A... Al principio... Exactamente... A ver... A ver si te llega... A lo mejor es una mejora, eh... Así... Si... Si... No lo veo... Yo lo... Si... Bien... Ya... Tiene que ser... Tiene que ser algún tipo de... A ver a quién... Eh... Porque no puedo invitarlo a la... A la cuadrilla... No sé... No jodas... No jodas... A este lo puedo mejorar... Desarrollar... No me hacía caso... Eh... No sé... Eh... No sé... Pero quieres que lo intenté invitar yo, eh... Eh... ¿Estaba jugando? No... A ver... Es que no... No me... Yo no me dejo hacer nada con la cuadrilla... A ver... Espérate... La dejo... Joder... 1... 4... ¿Qué? Ah... Era tecnología... Vale... 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 Ahora... Avión de ataque... Ah... Pero que nada más que podemos jugar de dos en dos... ¿Qué dices? No es... Ah... Ahora... 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 Ahora no me deja invitarte a ti... No tiene lógica... No tiene lógica... Espérate... No sé... Mira... Añade a... Tony... Tony... Que lo se escribe así... No... Así no... Coño... A ver si es porque no somos amigos el y yo... O algo... Por eso que... Te agregue... Agrégalo... A ver si es que lo tienes que tener también... Como dice... Porque si no... Que mierda... Jugar en parejas... Pues si es mogollón... No tiene lógica... No jodas... Eh... Por lo visto solo deja jugar dos personas... Oh... Que mierda... Pero vamos a ver... No tiene ninguna lógica... ¿Pero ya sois amigos? Espera... ¿No lo he inventado? Intentar... Agregaros... A ver si... Ay... Vale... Ya me he comprado un avión con... Un tío... Tripulación... Ya tengo dos... Olé, olé... Barracones... ¿Ese baracones qué es? ¿Te ha llegado la invitación? Ahora sí... Añadir a contactos, ¿no? Nada... Añadir a jugador... No... Nada... Bueno... No pasa nada... Pero a ver... Espera... Espera... Pero vamos a ver... A ver si es que a la hora de crear... A ver... Crearlo vosotros... Invitar... Un vuelo de combate... Si ya somos amigos entre todos... No puedo salir de la aleatoria... Eva, mirale en internet... Esto de vuelo de combate... ¿Qué es? Crear sala... Mira, vuelo de entrenamiento... No... No... Eso es como el modo de juego... Pero claro... Ser... Irly... Acera... Ehm... Cali... Watscans... Serly... Acces... Grupo... Watsc... Yo no estoy grabando... No, ahora que lo pienso... Todavía no... Si... Yo sí estoy grabando... No, luego le dedicas... Ah... Vale, vale... ¿Qué? Que se ve que... Se tienen que activar los clanes... Bueno, pero esto es de... 2013... ¿Qué cojones? ¿Ya estaba el juego de antes? Igual estaba... En... Vedeta cerrada... Hombre, aquí dicen que hay escuadrillas de 3... ¿En escuadrilla solo se puede jugar en grupos de 3? ¿Va a aumentar esta cantidad? Si lo preguntan en el 2013... ¿Ahora lo han puesto en 2? Si no, si queréis, ¿no? Echamos otra cosa... Echamos un... Venga, un counter... Vamos a echar un counter... Sí... ¿Un counter? Venga... ¿Puedes jugar competitivo? Sí... Sí, yo creo que ya... A buena mía... Ahí me queda una partida... Para subir a 3... ¡Pues bueno, gente! ¡Hala! Tomad por culo con el World of Warplane... ¡Hala!